Hola, ¿cómo estás? Yo soy el Dr. Miguel Méndez y en esta ocasión quería platicarte de un tema que nos llama la atención que nos preguntan frecuentemente sobre los tratamientos, los diferentes tratamientos que existen para prevenir o evitar la pérdida de cabello. Es muy frecuente que cualquier paciente pueda encontrar información en internet, ya sea en páginas, en blogs, nosotros mismos en casos de nuestros pacientes hemos publicado o ellos te han compartido qué shampoos, qué lociones utilizas, pero la idea es que cada paciente necesitamos adaptarle un tratamiento que sea completamente personalizado. Es probable que te ayude, pero tal vez no sea la mejor opción para tu caso y no vayas a encontrar tampoco entonces el resultado óptimo. Esto es importante revisarlo en persona porque necesitamos revisar qué tipo de piel tienes, si tiene demasiada grasa o no, si está reseca, tal vez tengas infecciones frecuentes en tu piel que no necesariamente tienen síntomas, pero cuando las buscamos ahí las encontramos. Es importante analizar cuáles son tus antecedentes, tanto familiares, tu estado de salud actual, tus hábitos, todo eso va a influir para que tengas o no adelgazamiento, pérdida de cabello, etc. Entonces, puede ser que tú lleves ya algún tratamiento que te haya recomendado un amigo, un familiar o que hayas visto en internet y tal vez no estás obteniendo el beneficio que podrías. Esto es importante verlo en persona para analizar tu caso y entonces recomendarte cuál es el tratamiento adecuado dependiendo de tu caso. También hay pacientes que nos comentan que han estado utilizando el tratamiento con la esperanza de recuperar el cabello que han perdido y esto no necesariamente va a suceder porque en realidad cuando has perdido ya cabello en algunas áreas, este cabello no hay manera de recuperarlo, no por lo menos con un tratamiento, ni tópico, ni vía oral, ni inyectado. El injerto realmente es la única manera en la que podemos volver a poblar con cabello áreas que previamente tenían y que pues por procesos hereditarios, hormonales, factores externos se han ido perdiendo. Entonces, si en tu caso tienes dudas sobre qué hacer, si eres o no candidato para injerto o si estás ya utilizando algún tratamiento y no sabes si te está dando o no el efecto que estás buscando, contáctanos. La mejor manera es que te hagamos una valoración en estos momentos. Recuerda que la estamos haciendo todas de manera remota por WhatsApp. Entonces puedes mandarnos tus fotografías, podemos hacer una videollamada para analizar tu caso en particular y poder orientarte para lo que tú necesitas. Te esperamos.